Bueno, digo, qué punto, qué partido que se llevan. No, la verdad, tremendo, tremendo. 20 puntos abajo, fuimos al entretenso de 17 puntos abajo, corregimos en el vestuario, salimos de otra mentalidad, sabíamos que no éramos equipo, no fuimos el equipo del primer cuarto de Catocolmo, trabajamos mucho, mucho, para ser un equipo serio y no para ser lo que fuimos de todos. El arranque del primer cuarto de otro día y el primer tiempo de este partido. Sí, por momentos se olvidan de Tintorelli, que es un jugador que además genera una enormidad para ustedes, había pasado un montón del último cuarto, no lo había tocado, no lo había tirado al aro. Sí, sí, por momentos nos olvidamos, por momentos nos enloquecemos, por momentos también la buena defensa de ellos, que se cierran con él, pero sabemos que se la tenemos que hacer llegar, porque él genera mucho, no solo para él su gol, sino para los tiros, bueno, por suerte lo pudimos encontrar en los momentos claves, él generó sus goles, generó la quinta de Leyva, generó triples míos también y bueno, estamos muy contentos con él, la verdad, su jugador de baquero, le pegamos, la verdad, le pegamos. La verdad que sí, además se siente cómodo, parece que siempre voy a jugar en Uruguay y bueno, es su juego, no, y cuando vino dijo, le explicamos cómo era el metro, dijo, es lo mío, esto es lo mío, lo que juego yo en Argentina, y bueno, lo están viendo, es un loco agarrido, que no da una por perdida, 38 años, parece que tiene 25, lucha, va, agarra, rebote, se juega con cualquiera, es compañero, la verdad que estaba muy contento y bueno, me alegro mucho por él también. Sí, la verdad que hay que ser agradecido primero que nada de poder estar jugando el básquetbol, después de todo lo que vivimos, estamos viviendo, la verdad, felicitar a la federación, a Tenfield y bueno, a todos los que hicieron posible esto, porque esto es magnífico, si bien la esencia del metro irá a los barrios, pero esto dame lo todos los años, doble jornada, te hace venir concentrado por los partidos, es más lindo, ves todos los partidos por la tele, a mí dámelo, dámelo siempre. Gracias a Diego, felicitaciones. Bueno, ya me mando un saludo a toda la gente de Uruguay, que lamentablemente no nos puede acompañar, a mi señora y a mi hijo Felipe, que los quiero mucho y me está mirando por la tele. Dale arriba. Gracias Diego, gracias Carlos, ahí está Diego.